Bueno, qué bueno que ahora sí vale, en pleno mes de diciembre, hacer un balance de la seguridad, porque estamos terminando el año. Se justifica perfectamente, porque aquí lo hemos hablado hace unas semanas, el hecho de que las reuniones de seguridad se supone que siguen llevándose a cabo. Se supone que las reuniones de seguridad están cada mañana, mientras nosotros estamos aquí, están reunidas las autoridades del Estado, la policía municipal de cada una de las entidades, como también Manuel González, iba a decir de la O, pero es que vemos más a Manuel de la O que a Manuel González ahora, desde hace mucho tiempo. Y Manuel González y Aldo Fassi, y a veces hasta Protección Civil, que nunca lo entendíamos, salían después de las reuniones de seguridad, ¿se acuerda usted?, a informarle a todos los reporteros qué es lo que habían platicado. Y nos decían cómo iba el Estado, y generalmente, por cierto, Fassi decía, se va a poner peor, se va a poner peor, cómo le gusta a Aldo Fassi predecirlo fácil predecible, ¿no? Entonces, pero ya que andamos en el mes de diciembre, ayer, el Observatorio de Seguridad da las cifras de cómo estamos terminando. Qué bueno que se reúnen, porque los resultados estarían peor. Digo, son bastante malos, parece que platican de otra cosa. Porque el robo de vehículo con violencia subió un 52%. El robo de vehículo automotor 40.1 y la trata de personas 37.1, dice el Observatorio de Seguridad y Justicia. Ni en pandemia mejoran. Mire, la violencia familiar se ha también visto incrementada. Hay 1,486 carpetas de investigación tan solo en noviembre. Y uno pensaría, y uno pensaría que con esto de la pandemia, que se supone ha cambiado nuestros hábitos, nuestra vida diaria, la inseguridad también se iba a reducir. ¿Cómo pueden estar robando tantos vehículos? Entonces, ¿qué está haciendo la policía? Entonces, ¿qué están haciendo ustedes, señores autoridades estatales de seguridad y Manuel González, que se reúne? Entonces, ¿es cierto eso que tanto nos han dicho, que las reuniones ya no sirven y que Manuel González hace sus monólogos y hasta presenta las cifras de la pandemia? ¿Qué rayos tienen que hablar de las cifras de la pandemia en la reunión de seguridad? No puede ser. Porque, insisto, uno pensaría que en la pandemia, alguien, mientras que estamos ocupados en ella, estaría trabajando encargado de la seguridad. Parece que no. Ya hemos conversado sobre Aldo Fácil, no es solamente responsabilidad de él, porque, mire, las policías municipales tampoco están haciendo la chamba. Porque ese es un trabajo preventivo y las policías municipales son las primeras que recorren las colonias. Se supone, en teoría, en el deber ser, los municipios son los primeros responsables de la seguridad en las colonias. Se supone que las patrullas recorren, conocen las esquinas, las plazas, si saben hacer su chamba. No todo es la Secretaría de Seguridad. Y ya ve que Fuerza Civil también ha dejado sus cositas y sus historias. Entonces, ¿dónde están los programas de prevención? Porque también estamos en el top 5 de feminicidios. Esa también es una tarea pendiente. Estamos cerrando el año muy mal en el tema de la seguridad. Pero como todos estamos pensando en la pandemia, la tarea no se hizo en este 2020. Y sabe que es lo peor, y con esto termino, que en 2021 nos van a decir que es porque no hay recursos, porque en efecto va a llegar menos dinero en los fondos federales para la seguridad. Ya se van a poner a trabajar. O de plano ya maten las reuniones de seguridad, porque se ve, los números son fríos y no sirven. Pase buenos días.